La soga cuelga de mi ventana, es como una pluma que se balancea y deja la imaginación al resultado de la acción. No tengo temor alguno a la muerte, de ella no se sabe nada. Le temo a la vida, que es con el pasar de los años un modo de complicarse para cada persona. Original, intenso, decepcionante, aburrido o una línea del tiempo que no depende de uno mismo, sino de quien maneja los hilos. La soga es mi metáfora, la ventana es el soporte que lo abarca todo.